El hallazgo de dos remolques para trailer acondicionados como invernaderos en la zona del municipio de Imuriz abrió una investigación especial por parte de la PGR. El pasado lunes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, apoyados por soldados del ejército mexicano, ejecutaron órdenes de cateo emitidas por un juez federal. Se trasladaron a la periferia de la ciudad de Imuriz, en donde encontraron de dos remolques invernaderos con más de 4.000 plantas de marihuana. Es un sistema novedoso que se está investigando y que podría ser objeto de más revisiones en sitios sospechosos, señaló Darío Figueroa Navarro, delegado de la PGR en Sonora. Es algo novedoso, definitivamente no nos había tocado advertir algún hallazgo de invernaderos de esa naturaleza. Comentó que hay una carpeta de investigación abierta sobre el hallazgo de vehículos acondicionados con un sistema de compresor, similar a una bazooka, que es utilizada para lanzar a presión mediante un tubo, paquetes de gran tamaño hacia el lado norte de la frontera con Estados Unidos. Tenemos apertura a las carpetas de investigación, creo que son dos carpetas de investigación en Agua Prieta que se han abierto por ese tipo de eventos. Tenemos coordinación sobre todo con las autoridades americanas, con Border Patrol, y estamos avanzando en la investigación. Hay dos casos de vehículos abandonados y equipados con compresores, plantas generadoras de energía y tubos metálicos para lanzar los paquetes, algunos de ellos de hasta 15 kilogramos cada uno. Noticieros Televisa Sonora, Marco Antonio Piña.